Bueno, aquí iniciamos nuestro video, hoy desde Santa Tecla vamos a grabar el Centro Comercial Plata Merliot espero que les guste el video, estamos desde la fazarela vamos aquí a este Centro Comercial, vamos a hacer el video ahí, espero que les guste y se ha descarado, hemos venido pedaleando desde la TACAMIL vamos aquí, andamos aquí a saludar, aquí andamos con Xavier Escamilla también, hacemos videos también para Youtube los dos hoy andamos aquí desde, estamos aquí en Plaza Merliot, aquí les vamos a hacer el video esperando que los vigilantes no los vayan a ver desde aquí y esta es la calle Circunfán en Ciudad Merliot bueno, nos vamos adentro del supermercado, perdón, del Centro Comercial aquí en el Centro Comercial desde el Wendy's, perdón, desde el McDonald's, desde esa pasarela donde veníamos bueno, vamos a buscar un parqueo yo voy a ser feliz contigo así es, creo que es donde la dejamos no, 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 ya estoy ya para iniciar este video desde para que no lo vayan a ver los vigilantes bueno, ya está la entrada aquí estamos vamos a ver en la región comercial en Tienda Libres bueno, ahí tenemos el Dollar City estamos en Tienda Libres, aquí los precios de las pelotas de fútbol 60 dólares para darles el bolsón aquí mostrándole hasta dentro de plantas ahí para que no lo vayan a ver aquí no es muy fragante es lo bueno de la cámara que ve pequeñita vamos a ver aquí y aquí este es prueba una ferretería todos los precios de las licuadoras de todo de aquí es la primera vez que vengo nunca había ido a este centro comercial de aquí por la compra de la motocicleta aquí está esta que es una tienda de zona digital le llamo esta tienda bueno ahí pueden verla ahora son las 4 y media de la tarde una tienda de gainers prácticamente 200 dólares 300 dólares esta lácteca y así los precios de aquí vaya el precio de la cámara de acción graba en 4k 99 dólares la que no hay es la GoPro es así es muy cara aquí sigamos bueno este es el centro comercial plaza Merlio este es el centro comercial de la tienda de zapatos licu y lo bueno es que como la cámara es pequeña nadie se da cuenta que la estamos grabando esta es la tienda de la licu los zapatos 47 dólares 42 esta es la tienda la tienda de la licu y aquí este es el primer nivel donde vamos a irnos después bueno ya tenemos otro centro comercial grabado este ya es plaza Merlio vamos a continuar la tienda de giselle la tienda de giselle y la agenda de motos hondas esta moto vale vale 2700 2734 vale esta moto en la tienda de motos hondas en la tienda de motos hondas en la tienda de motos hondas bien bueno y nos vigilan para que no lo vayan a ver seguimos desde aquí vamos por esta parte a mostrársela junto a Giselle limpiea y calla en la tienda de asi va a encontrar los juegos juegos de fifa 3 vale hu ! este ha 3 puede ser comerciales, es algo grande hay que jugar aquí en las monjas 100 dólares, 50 dólares todo por un dólar este es el ascensor por la grasa ahora que me hago los vigilantes, volteamos la cámara porque no lo vayan a ver no lo vayan a ver la cosa es que se ve que se ve bien no lo vayan a ver Este video lo vamos a hacer en dos partes Ya se dice muy largo Y son varios niveles que vamos a mostrarles En la tienda de RadioSan Bueno aquí está, aquí sí hay GoPro Vale 24 cubotas de 33 dólares Hola Curazao Bueno ahí anda que la música no nos vaya a molestar El video con el copyright El sillón reclinable 327 dólares Esta es la tienda de deportes de Jaguar Sporting Esta es la tienda de deportes de Jaguar Sporting Y esta es la tienda de deportes de Jaguar Sporting Y este de acá Ahora vamos a continuar Ya hemos tenido suerte que los venezolanos no los han visto todavía La tienda de deportes de Jaguar Sporting Y aquí es la zona del restaurante de Jaguar Sporting Y aquí es la zona del restaurante de Jaguar Sporting Y aquí es la zona del restaurante de Jaguar Sporting Y aquí también está la tienda de Omnipop Y aquí también está la tienda de Omnipop Y aquí está Y aquí está la tienda de advise la entrada del centro comercial